We are all learning for adventure We are all learning for adventure We are all learning for adventure Living free and I was meant to be free Meant to be free Bienvenidos a un nuevo programa de las cosas de Juanino Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, pero no muy largo Vamos a hacerlo relativamente corto Porque estamos hablando de las tradiciones que se van perdiendo Antiguamente, no sé si recordarán, por lo menos los más mayores Que la gente con menos recursos intentaba buscarse la vida Y entre una de esas actividades eran vender piñones Y para eso, pues nosotros estamos aquí para recordar todas esas actividades Por eso nos acompaña, por supuesto, Juanino, gran protagonista Y Carlos, Juanino, cuéntanos, ¿quién es Carlos? Carlos es un amigo conocido de toda la vida Y sus padres, yo, aunque soy amigo conocido de él Que se ha dedicado a la piña A la piña, a vendar vendras Entonces este era uno de los recursos muy buenos para Carlos Porque como es amigo mío de toda la vida Cuando llegaba al piñón tenía más dinero que yo siempre Y todas las tardes hacía una tostada Entonces era una tostada de piña fresca ¿Por qué piña fresca? Porque antiguamente no había tantas usherías Tantas pipas En las reuniones que había de gente en la calle Entonces los piñones frescos Tienen un sabor muy especial Porque al estar fresquito Y muy fácil de romper Es como que tú te estás comiendo Como almiba, ¿no? Porque es la leche del piñón Entonces él se ha dedicado siempre a vender piñones Pero digo yo una cosa Yo estoy hablando de un viaje en el tiempo De que se empieza a perder la tradición Hace unos 20, 30 años Este chico yo lo veo joven Joven? Pues más imagínate tú Que yo recuerdo a Carlos Que lo llamaban a nosotros para jugar Y tendría 7, 8 años Y ya estaba desgranando piña Y cualquiera se lo llevaba Nosotros lo llamábamos Y ese era para nada Porque era la forma de llamarnos nosotros desde lejos Porque como éramos tan traviesos Los padres nos lo dejaban que nos acercara Y desde lejos nos llamábamos ¿Y tú cómo contestabas, Carlos? Igual, igual Ya sabíamos que estábamos juntos Ya sabíamos que íbamos juntos Y ahí que mi padre Ya te vayáis ahí Ya nos vamos todos Siempre había esas discusiones De que con ese juego Pues se va a ir, ¿no? Y Carlos Pues a ver Siempre está vendiendo piñones Siempre está vendiendo piñones En épocas de piñones Porque eso tiene una fecha El piñón cuando más bueno está Para comerlo fresco Es a partir de agosto Cuando caiga cuatro gotas Ya no te lo puedo comer fresco ¿Es por qué? Porque ya no lo puedes partir con los dientes Vale O sea, ahora mismo que... Ahora mismo está lo justo Si llega a ver llover La piña se aprieta Y se va al piñón ya Ya el piñón va como... Ya está terminando su fase Entonces la fase del piñón Cuando termina Se endurece la cáscara Y es como el sistema de protección Que tiene ese fruto seco Claro, de hecho Los que hemos vivido En zonas de chalés De campo Para mí Ver a los piñoneros ya merodeando Era símbolo de que estaba acabando el verano Sí, sí, claro Ya era septiembre El colegio Ya están llegando ellos Y esto es un muy buen recurso Para toda esta zona Sí Unos recursos Y un... Es un recurso incalculable Incalculable Totalmente Incalculable en la zona de vejez Le vamos a ir colocando Yo sé un poquito de colocarlas De haber visto a Carlos La veía de León Como el padre Nos viéramos cerca Cobraba allí todo Bueno, aquí tenemos unas piñas Que antes que nada Tenemos que agradecer Yo con tu permiso Juanino Le tenemos que agradecer A nuestros amigos De la caña del Taraje A José y a Dani El poder contar con estas Con estas piñas Desde aquí Les mando un beso Si nos están viendo Que por cierto Juanino los conoce a los dos Sí, sí Yo los conozco Todo lo que es La vía pecuaria De vejez La gente que está en esa zona Toda la gente de campo Es muy raro que yo no la conozca Mira, veis como las he puesto en sí Sí Ahora se lesa la chamiza a lo alto ¿Qué quiere decir la palabra chamiza? Eso te iba a preguntar Chamiza quiere decir Que es una madera fina Fina Entonces esa madera fina Lo que hace es crear llamas Que es lo que quiere la piña Porque la piña Con su propia resina Se calienta Porque ¿Qué es lo que quieres Tú quitas de ahí? Porque quiere irritar El pegamento de la resina Ese pegamento Es lo que hace Que la piña esté unida Entonces ya tú la separas Para poderla sacar piñón de adentro Te voy a contar una anécdota Todos los bares Que están cerca De los sitios Donde cogían la gente piña Cuando tú ibas a tomar café allí Te decían ¡Eh, eh, eh! El vaso no le toque Porque con la resina Tú manchabas el vaso Y te daba una servilleta Y entonces tú tapabas El café Con una servilleta Pero te ibas con la servilleta pegada Porque le he cogido una piña Ahora mismo Y me he quedado Con una servilleta Y me iba con la servilleta Fíjate tú Me has olvidado A mí nunca la venta Luis y la venta Ganuto Que está aquí En el parque natural La Breña Ese hombre Cuando te veía venir Te estaba el freno En la puerta Que no le fue a tocar nada Porque nosotros Éramos chiquillos Totalmente Con una bicicleta Coge piña Y entonces te veía Y te veía Tú, tú, tú Aquí no toques tú nada Si quieres café Toma el café Y la servilleta Ya vamos a ir poniéndole la camisa Vale Para meterle canela A ver, ¿por dónde me pongo yo Que no moleste? Aquí, aquí en el ladito Este está bien Puede colaborar también Ah, mira, vale Eso me gusta Claro Venga Dice que los trabajos compartidos Son más favorecidos Ah, sí, eso dicen Claro No, Julio Yo voy a saber Me traigo unos guantes Que yo, las manos Este Juanino Me pone a hacer unas cosas Que lo mismo Me pone a sujetar una escoba Que me pone a barrer Es que a montar así A un burro A prender Está prendiendo Totalmente Totalmente Había un hombre Que Te estoy hablando De los años Cuarenta y tanto O el cincuenta Había un hombre Que se llamaba Leonín Aquí En la parte de VG Y ese hombre Lluviera Otro en ara Todos los días Iba a la breña Andando ¿Sabes para qué? ¿Cuánto tiempo hay De aquí a la breña? De aquí a la breña Y andando tranquilo Una hora y pico O dos horas Y cogía Todas las samizas Que se le caían A los pinos Porque estaba prohibido Que nadie se metiera Allí a coger leña Porque el piná de la breña Empezaron a sembrarlo Sobre el 1800 Y ya después Tenían muchas fases De siembra De pinos Ellos por primero Empezó las costas Y después ya empezó El interior Porque el piná de la breña Es una costaero De ganado ¿Uno sabe lo que es una costaero? No Cuando empieza a llover fuerte En las campiñas El ganado Tiene que buscar monte Entonces el ganado Que busca el monte Pues entonces las arenas Le da muy buen cobijo Al pie No se le charca tanto Y el monte Pues le da muy buen cobijo Entonces todo eso Siempre estaba lleno de ganado Cuando empezaron Sembrar los pinos Ya entró La ley del forestal ¿Vale? Y entonces ahí No había quien pudiera Meter ganado Y las matas Que se caían de los pinos Este hombre Leoní Las buscaba Y hasta que no llegara Con la moseta Moseta quiere decir Un saco Ni muy grande Ni muy chico Con la samiza Hacía picón Y ese picón Pues hasta que no llegara A su casa No comía en sus hijos Anda Y ahí cuéntame Cuéntame a mí la gente Que a Leoní No se le veía El rostro de la cara ¿Sabe de qué? ¿De qué? De la tizni Dios Porque el hombre Se echaba el saco a cuesta Y con el saco a cuesta Venía desde la breña Hasta veía Hasta su casa Sin quitárselo Qué bárbaro No descansaba Para nada Eso que es Ser misterio En la cara De ese hombre Y ese hombre Después Han seguido vendiendo Piñones Y han salido Para adelante Muy bien Como todos los fuegos Al principio Siempre Se pone un poquito Bravo Ya Pero Es lo que es cierto Es lo que es Que también está un poco Calma de viento Y eso es Bueno o malo Para el fuego No es bueno Fuego lo que quiere Es viento Ah, claro Por eso En esta zona Mucha gente dice Uh Aquí había unos bosques Había aquí unos árboles Eso todo es incierto En la costa de Cádiz Donde el Levante estaba Aquí no había bosque Como no estuviera Rodeado una isla Como el soto De ahí le viene la palabra Soto bosque Ah Ahí había un bosque Dice que había unos arcos No que Que ni 20 hombres Lo podía abrazar Ostras Porque cuando salía un fuego ¿Dónde está el bombero? Claro Tú ponte hace 300 años ¿Dónde está el bombero? Y en estas costas No permitían Que hubiera árboles ¿Tú sabes por qué? Por cómo ve Llegan los piratas Ah, claro ¿Me entiendes, no? Claro ¿Cómo ve Llegan los piratas? Entonces Sobre Aquí estaba la fortaleza De VG, ¿no? Y detrás de la fortaleza Es cuando ahí Se dejaba Que crecieran Algunos bosques Más, ¿no? Lo que estaba abajo Claro, para que tú Tuvieras combustible Porque tú necesitas Acostumbre Combustible también Tampoco lo puedo quemar todo Claro, claro Mira que Cuando ha cambiado el viento Ha cogido un poquito Cuerpo el viento ¿Ves? Como ya el viento Está trabajando Oye, a mí me da miedo No Se le ve Se le ve que tiene Que tiene llamaña Pero yo me voy a dejar un poquito Sí, sí, sí Ya mismo Repartimos para los lados Más, no te vas a esperar Esto es lo que fue Esto es lo que El fuego Fue el que hizo al humano Que durara más tiempo ¿Tú no lo sabías eso? No, yo pensaba Que el humano Simplemente se había ido adaptando Se ha adaptado A mediación del fuego Es el que mejor le ha venido Porque todas las enfermedades Que nos han venido ¿Quién le ha quitado el fuego? ¿Sí? Siempre No me he olvidado de mí nunca La primera vacuna Que me salió a mí En la clínica de BG Cuando yo vi Que la calentó Con una lamparilla ¿Tú sabes por qué la calentó? Después lo he preguntado Sí Porque la buja del pinchazo Que me hizo a mí No era para mí solo Que era para todo el que venía ¡Ah! Tú no te puedes imaginar Lo que a mí me dolió Que yo tenía Que yo tenía cuatro años Como muchas veces Cuando hablo Tú me tocó Yo me tocó Que fue en este lado Para dolerme Hombre, ¿todavía te acuerdas? No me he olvidado Una bombonita que tenía ahí Con una lamparilla Cuando yo vi que eso Calentó la buja Ay, Dios mío Es mi arma La que me entró Mierda lo que me entró Mierda lo que me entró No me acuerdo yo Para qué fui Pero quedó lo más malo Más malo Ve ya ahora Con la calor Esta piña va abriéndose O sea, las piñas Se ponen abajo Yo pensaba que las piñas Se te estaban arriba Esa es cuando tú no tienes bulla Ah, vale Tú me entiendes No, cuando tú vas a tostar Tres piñas Sí Tú me entiendes Tú vas a tostar Tres piñas Bueno, pues la esa Y está controlando la piña Como el casado tesoro y Pero cuando tú vas a hacer esto Como una misión Buscando la economía La velocidad En la economía Que tú tienes que aligerar Claro, porque nosotros estamos Ahora mismo Con ¿Cuántas hemos podido poner? 20 Y ahí hay unas 20 o 30 piñas Ahí tenemos un capacho Pero se supone que esto Antiguamente eran muchísimas ¿No? Sí, era 80 Cobía hacia 90 kilos Claro Las 4 o 5 horas Tenía que dedicar Las 4 o 5 horas Tú le tenías que dedicar ¿Y esto se hacía a diario? ¿Por cuánto tiempo duran Los piñones Esto era diario Porque esto era un mena más Esto a partir del día 20 y tanto de agosto Hasta 20 y tanto El mes que viene De diciembre Se acabó Se acabó Cuanto le llueva la piña Pero me refiero Me refiero Ahora mismo Tostamos 20 piñones Y nos vamos a ir a vender Piñones Sí, sí, perfectamente Y esos piñones No, no, no El hombre tostado A lo mejor 80 o 90 kilos Vale Y eso cuánto dura tostado Y una vez que ya tenía Lo mejor 20 o 30 kilos de piñones Ya iba Y lo gracioso Que tiene sus clientes Porque esos piñones Porque esos piñones Una vez que llevaba a la casa Te compraba Dos vasitos Tres vasitos No quedara la medida Y a los dos o tres días Ya salían conmigo Y cuando pusieron la tele Ya La tele ya era mortal ¿Por qué? Porque ya la gente Se sentaba en el sofá Tiene varias épocas Que el piñón Tiene un potencial increíble ¿Quién se ha cargado Todo este meneo? Pues esto se lo ha cargado Al tener tantas pipas Al tener tantas chucherías Hemos cambiado unos hábitos Que son viables Para la naturaleza Son sanos Y hemos cambiado Por otros que no son sanos ¿Por qué? Porque lo que interesa Es mover la bonea brutal Entonces esto Con una familia Que no tiene apenas recursos Y hace esto Y no paga IVA Y no paga impuestos Y no paga esto Eso no interesa Eso no interesa Por favor Claro Hay que buscar otro ¿Me entiendes? ¿Y cuántos ¿Sacaban dinero? ¿O cuánto podía costar Una bolsita? Esto podían sacar Tranquilamente Cinco o seis mil pesetas Cinco o seis mil pesetas Al día Al mes Al día Al día Al día Claro Y mayormente por la tarde ¿Me entiendes? Porque esto mayormente Se hacía O por la mañana Si tenía mucha mano de obra Por la mañana Y a la tarde Vende el piñón Si no tiene mucha mano de obra Por la mañana temprano Iba a coger las piñas ¿Por qué por la mañana temprano? Por la calor Y fíjate tú Que era un hombre Que hacía el fuego En el campo ¿Eh? Fíjate tú Un hombre ¿De quién hablamos? Un hombre Su padre Él ¿No? De Carlos Pues hacía el fuego en el campo Nada salía ardiendo ¿Me entiendes? Tú te iba a comer un guizo Y estaba en el campo Hacía un fogarín ¿Un fogarín sabe lo que es? ¿Una fogata? No, no Un fogarín es cuatro piedras Una a un lado Otra a un lado Y otra a un lado Y otra a un lado Acá lo pa' aquel lado Como una chimenea Y eso lo hacían Todo el campo de vejez Hay un arroyo Que se llama El arroyo del salao Que es donde estaban Casi todas las eras Las eras donde La reunión De donde se trillaba Y allí se iban Las mujeres Y la familia entera Y estaba verano entero En la campiña Darte cuenta A plenos dos En un chozajito De nada Y ahí hacían La comida todos los días Con leña Y no salen fuego Ve, mira Ya podéis ver Como la piña Ya va cambiando de color Mira Ve como ya se está abriendo Pero tú darte cuenta Que estamos hablando Y estamos viéndole Y esto es un arte Porque tú te das cuenta Totalmente Te das cuenta Cómo ha dominado la llama Totalmente Cuando ha upado La llama hacia acá Que esto es como Un cocinero Que está haciendo Un chuletón Como no se va a hacer Un chuletón Entonces sale una piedra Pues esto que puede ser Que como no se va a hacer Lo que hace es quemarlo Claro Claro, claro Bueno y aquí en Vejer Había Uy Había alguien Conocido Que vendiese Hemos hablado antes De Que había un hombre Que lo conocía Todo el mundo Aquí en Vejer Sí Ese es El hijo de Leoni El hijo de Leoni Sí Ese hombre De la cara tignaja De la cara tignaja Que es familia De apodo Apellido Monroy ¿Vale? Y todavía hay nietos ahí Y ese hombre Iba por las calles Me voy a poner cerquita de ti Porque me está viniendo El calor Con permiso Ese hombre Se ponía por las calles Pregonando Piñones frescos Como almendra Fresco de hoy Mira como lo llevo Y con ese pregoneo Que iba por la calle La gente iba abriendo Las puertas Y le iba comprando Y era increíble ¿Tú sabes por qué Era tan importante Y tan socorrío? ¿Por qué? Porque teníamos dinero Al momento Claro Tú sabes lo que más Los arrieros Les pasaba igual Me traía picón Los que más contentos Estaban ellos Era De la gente pobre Con respeto a los ricos ¿Tú sabes por qué? Porque rico te decía Ya te veré O te decía Cuando vaya por paja ¿Vale? Por cojones Le tenía que hacer el intercambio Y entonces decía Le temía Los arrieros Los piconeros Los vendedores De piñones y almendras Le temía Que le abriera la puerta Al pudiente ¿Por qué? Porque ellos querían El dinero el día a día Claro Igual que tú vas A una tienda de ropa Que yo entrevistaba En esta tienda de ropa De Béjela López Mismo ¿No? Que era una de las tiendas Que había en la Plaza España Más antigua Y dice Juan Yo Como más dinero ganaba Era con el arriero Con el de la fruta Con el hombre de la huerta ¿Por qué? Porque esa gente Cogían tres duros Y lo soltaban Y lo daban momentos Claro Esos eran los mejores pagadores Que tenía yo Cuando tú quieras Vamos sacando Venga Pues tú eres el que manda aquí ¿Así los vamos sacando? Sí Bueno Así me parece Que no vamos a poder ayudar nosotros Sí O sea Una vez que se enfríe Una mijita Ya le podemos nosotros alternar Sí Pero así Si yo todavía Los veo crudos No Vamos a sacar las poquitas Para comer de granándulas Para que nadie vayan enfriando Porque al mismo tiempo Tiene que estar caliente Porque si se enfría La resina Vuelve otra vez a pegarse Ah Vale Claro Se cierra la piña Sí Sí No te quema la mano Uno se ha acostumbrado Vamos de granada Ahí está Venga Siempre se ponía una mantita Sí ¿Vale? Y se hacía una maza A ver Me voy a poner yo Ponte ahí como dita ahí A ver Me pongo este lado de aquí Muy mal hecho yo En venir de blanco Tiene que ser piedra y madera No puede ser una piedra sobre piedra O algo así No No me gusta Porque se parte mucho el piño Y yo tengo fresco Qué barbaridad Qué velocidad Sí, sí Por eso yo te decía Al momento de hacer este programa Teníamos la suerte Que tenemos a Carlos todavía Claro Y toda nuestra zona Igual que Barbate Barbate es un pueblo Que es increíble Cómo vendía piñones También la familia Más humilde En el sentido Que tenía menos recursos Eso era increíble Cómo había en Barbate Esa venta de piñones Todos los días Las calles por las tardes En este tiempo Eso era una feria Escuchando Esa gente Esos señores Y piñones frescos Como almendras Mira cómo los llevo Mejor que mi vecino Y era todo como una porfía También al mismo tiempo Entonces daba gloria Porque eso se ponía Hasta gente Cantando fandango Por los piñones Sí Carlos, tú esto Lo haces por hobby Lo haces por ganarte Porque siempre me ha tenido Que buscar la vida En cosas de estas también Esperamos más Poder más Nos teníamos que buscar La vida en esto Y lo que daba Otro remedio Más que otra cosa Había que recurrir Estas cosas O lo que fuera Porque además Me comentaba Juanino Que él es piñonero Es decir Que él también Aparte de De granas piñones Vende piñas Las piñas verdes He hecho piñeros Esto es piñonero Esto es piñonero ¿Es piñonero o piñonero? Este es piñonero Y al que coge la piña Es piñero Piñero Y es piñero de toda la vida Y es muy reclamado Porque es muy habilidoso Él cogiendo piña ¿Qué es lo que se hace con las piñas? Yo siempre me he preguntado Y en las expediciones Los barcos Una almendra Y un piñón Y una garrafa de aceite Eso era Gloria bendita ¿Por qué? Porque hay unas proteínas Concentradas Incalculables Y la piña Tiene un potencia Muy potente ¿En qué? La resina Para cosmética ¿Vale? La cáscara Hoy la he estado utilizando Hasta para comida Y otro porcentaje Muy potente Que la cáscara Una vez que está seca Por la resina Que se le ha quedado dentro Eso es gasolina Entonces las cementeras Solicitaban todas estas cáscaras Para calentar las piedras Para sacar cemento Yo escuchaba No sé si será verdad O no Que se vendían también Para turrones Claro Pero ese es el piñón El piñón Ya una vez seco La piña A partir del mes que viene Ya está madura Sí Y cuando empieza a caer la lluvia Ya empiezan a cogerla La piña más cara que hay Es la última piña La que se cogen a abrir ¿No? Es la que se cogen a abrir ¿Por qué? Porque ya un piñón Eso, eso, eso Vale Esto todavía está en tierno Esto está en tierno Esto Esta la recogen Pero porque le sacan potencial A la resina mucho Pero este piñón Si tú este piñón A esta piñara La coge la guarda Y tarda dos meses En que te la desgrane Porque la piña El 90% Hoy en día Ya hay maquinaria Que la revienta Pero la piña La montona Y espera que venga La calor de julio Y la calor Que lo que hace Enritar la resina Y la misma piña Salta Y ya la meten En una escriba Le dan baile Y ya el piñón se sale Pero es que es increíble Como la ceja Yo no sé si mi compañero Puede ver Que es que la ceja Totalmente vacía De piñones La habilidad que tiene Que en un momento Las va a hacer todas Juanino ¿Tú te atreverías Ahora a ir a vender? Yo perfectamente Claro que me perfectamente Tú sabes La sagrada satisfacción Que yo tengo Que vosotros vengáis Que podamos pregonar Este alabor tan importante Con todos los bocados De comida Y las familias Que se han criado Y que esto Lo podamos pregonar Yo creo que Es un potencial incalculable Es que yo creo Que hay muchísima gente Incluso ahora Porque todavía En algún que otro sitio Puedes encontrar a alguien Vendiendo piñones Por ejemplo A nuestro compañero Alfonso Le encantan Y hace ya Tres o cuatro años Sabía dónde encontrar Alguna bolsita Ya me ha dicho Llevo un par de años Que no los encuentro Pero Esto Hay gente Que todavía se acuerda Hay gente que Y que lo podría Se le encanta Que lo podría Seguir llevando a cabo Y que los compra Pero que no sabe De dónde salen Porque yo no sé Si Esto los niños De hoy en día Cuando lo prueban Cuando lo prueban Seguro que No se come uno Se come un montón Claro Porque es una exquisitez ¿Me entiendes? Es una exquisitez ¿Qué es lo que tiene? Que ahora ha llegado el modelo Que la piña Tiene otro camino Y entonces Han puesto un solo camino El motivo ¿El motivo cuál es? Por llevar por una parte La justicia lleva razón ¿No? ¿Por qué? Porque hoy en día Hay muy poca gente Que entiendan de fuego Entonces Si esto le damos carta A libertad ¿Qué puede pasar? Puedo que meta fuego ¿Me entiendes? Es peligroso Es peligroso El control que tiene Carlos del fuego Claro Entonces Si tú esto Da unos permisos Y unos sitios especiales Donde se puede hacer Pues esto le daría Recursos Naturales A varias familias De toda esta zona Pero tú le tienes Que dar facilidad A un hombre Que quiere acoger Unas pocas de piña No puede estar Llevándose en la conciencia Que va por las piñas Y está cometiendo un delito Claro Porque entonces Ese hombre no va a poder Ni pregonar los piñones Bien, ¿no? Carlos ¿Tú me dejarías probar a mí? Hacer uno Claro No, no, no Pero yo no me voy a sentar ahí No hace falta No te preocupes Si yo tampoco No creo yo que A ver Esto Esta herramienta Explícame primero Esta herramienta La habéis hecho vosotros Esta la has hecho tú Pero para eso Es increíble, ¿eh? A ver Que parece fácil Porque está ahí rápido Pero eso tiene su técnica Agarra la piñete por el lado Lo trae de un dedo Y le va dando la vuelta A la piña A la misma Para que va agregando Y el tiempo va agregando la piña Por toda la agua Y tú cuando tienes que hacer este trabajo Siempre vas con tus herramientas Tú piedras Yo también Siempre mi mante Y tú estás cuando la has hecho siempre Porque yo veo que la piedra está negra O sea que la piedra esta No es la primera vez que la usa No Es increíble A ver, déjame intentarlo Tienes que darle Yo no le voy a dar con fuerza Pero se supone que esto es con fuerza, ¿no? ¿Oy qué más? ¡Oy Carlos! ¿Estáis viendo? Es que como te enfríes Ya no sale No me lo puedo creer Espérate Yo me voy a dar los dedos, ¿verdad? Ahí, ahora, ahora la coge la comba Ay Contra más para arriba te venga peor ¿Sabes qué pasa? Que me da miedo Me da miedo darme los dedos Como me ha dicho Y tú esto Tú, por lo que he visto antes Tienes una niña, Carlos Tienes más niños Tienes tres Y algunos de ellos No han dedicado nada a esto No, pero por lo menos aprender Te lo voy a dejar a ti A aprender no han adquirido No han adquirido ¿Tú no has adquirido? Yo más que más querido Beber remedio que aprendí Porque éramos un montón de hermanos en la casa Y cada uno tenía que buscar Mi padre siempre estaba malo Y nos teníamos que buscar la visuela Cada uno como podíamos Y llegaba el tiempo de vender piñones Y a ver qué corría los piñones Claro Había que ocurrir esto Que te ganaba para tirar para adelante Comiendo todo Los comíamos el plato de comida Gracias a Dios a la piña Gracias a Dios a esto Pues salíamos para adelante Muchísima de toda la familia Y todo esto A la piña Fíjate, eh La piña está ganada Un uso de dinero muy bueno Y esto Pero esto solamente tiene tres meses Sí, los tres meses Está ganado un dinero muy bueno ¿Y daba para ahorrar? Sí, daba Bueno, para ahorrar Para ir tirando para adelante Para ir tirando Un par de meses más, ¿no? Hasta la siguiente Hasta la siguiente Tenemos un poco de hermanos Algunos se dedicaron a agua de piña Otros no Pero a mí siempre me ha gustado esto Y cuando no había épocas de piña ¿Qué es lo que hacía? A la construcción A lo que había A lo que había A lo que había Al campo Al campo A los invernaderos A lo que había Qué curioso, ¿eh? Fíjate Ya prácticamente estamos Estamos terminando Bueno Mientras que Carlos está haciendo esto Nosotros, ¿cuál sería el siguiente proceso? Imagínate El siguiente escoge Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo hoy aquí Y el próximo programa Si quieres Continuamos aquí ¿Dónde lo hemos dejado? Con Carlos Con Carlos Carlos, no partas más No partas más Descansa Que vamos a volver El próximo programa Pero escúchame Vamos a acordarnos De la posición Porque vamos a empezar Tal cual, ¿de acuerdo? Chicos, muchísimas gracias Carlos, muchas gracias Hasta luego Te veo en la próxima Venga Sean buenos Nos vemos aquí En el próximo programa